¡Neeh! ¡Nanca eigo tocuei ni natte kita kamo! ¿Akagi no o kage kana? Yo lo se, tu dime Oppai momasete Ah, caray, eso si me interesa Akagi sa, koko toshostu jan? Un Ie da to ich a tuite, shuchu deki naikara koko de juken benkyou shiten jan? Vaya, no encuentro fallas en su logica De, nanda te Ryoko-chan no oppai wo momasete Si, claro Omae te atama ikse ni toki doki hontto baka na koto yu yo na Bakana koto? Eh! Konna hito me no aru basho de mune nan ka savarasu wa ke nee daro! Bueno, lo intentamos Ryoko-chan wa nevarizu yoku o negai shita Kitto momasete kurelu Cielos, que masiso Ne? Sonna kega suru de sho? Na wa ke nee daro! Doou kana, Ryoko-chan o shi ni oai shi Le llevaré a casa con mamma Vatashiv wa sonna karui onanchi Si, claro Nnnnngngngngngngngg Demo, boku dake? Kamansiterno Ryoko-chan wa? Vatashiv wa betsuni Que agradable sujeto Mottoh betabeta shitai toka Omoanai Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Omoanah Yo ya te advertí wey Ahí si quieres seguir viniendo Ya sabes a lo que te arriesga Yo ya te advertí wey Yo ya te advertí wey Ahí si quieres seguir viniendo Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Ya Opa y mon de in da ne I in da ne Si claro Ja Ja Nanda yo El mejor guerrero que este planeta tiene Ryoko chan ¿Me quieres ver la cara de estupida? El macho Pues si wey no mames Esta perra esta loca Ya me estoy poniendo nervioso Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso ¿Qué? ¿Honntouni? ¿Nara iqra de carada oirundai? La llevaré a casa con mamá 10万 kurai Chodo yoかった Ah si te quería agarrar puerco Se está volviendo salvaje ¿Honntounha? Enko nante kiken nain daro ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Ah ¿Dame nashi? ¿Futu 10万 mo要求しない yo Eso No te interesa Pero 本当は 10万でも安い Kaji-sanには Zivu o Taisetni Si Nadie se ha preocupado Tanto por mi Oko Vaya no encuentro fallas En su lógica Usai yo Kaji-san ¿Qué da yo? ¿Shouga ne da lo? Tabaco ya meto Hoga iyo Urucee na Omae karech kaiyo Besi guey no mame Eso 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 Algo anda mal El macho Sine Acaso no lo viste venir Ah perdón Ah perdón Ah perdón Dile a coso Hombre Discúlpame Ah si Asi de grande Noi Que mujer tan vulgar Ya me estoy poniendo nervioso Ah Homero Este mundo no es para alguien tan bello como tu Mata so yu koto o yu Tachikani warui toko wa ippai al kedo Urucee Mou nani mo kikitak nai Con honor Hasta el final Demos suki da yo T-dose mune ga suki toka yun daro Noi Que mujer tan vulgar Ryoko-chan no seikaku datte suki da yo Me quieres ver la cara de esto que da Tanqui na tokoro mo Sobou na tokoro mo Zembu komi de boku wa Ryoko-chan ni El macho Zokko mi nabe Esta cosa es real hijo Uresikattara yorokonde in da yo Si claro Ah Demo hontou da yo Kawaiikute tui ijimetak natchau kedo Cielos que masizo Koi suki te itte Hmm? Da iski jaなくte iino ka i? Ja da iski te itte METETE No lo hagas goku Itte kudasai Decho Itte kudasai DEMONIDOS Enverdad es una persona de temer Maa-kun No? Sassato ii eyo Ryoko Aishiteru 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 Ryoko Yuuu 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 Aishiteru I Yuuu I Yuuu 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 Koi I Ya Eh Keseta Pra E yea G�� G�� I G Ten M A mam A shot Oh ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¿Qué hace un bar como tú en una chica como esta? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No me voy a comprarle un poco! ¡No! Hoy mi madre me ha salido... ¡Demónicos! Es una persona que hay que tener. Voy a un poco. ¡Oh! ¡Entonces ya está listo. ¡Hey, Chiyaki! ¿En? ¡Súqui! No le quitas lo divertido a la vida Qué agradable sujeto Esta cosa es real hijo Pues sí wey no mames ¿Nunviaste la receta? ¿Canto hinin siteru? Porch la pistola Atasino casita de ¡Cachan!